Nobody's home, yeah, nobody's home, yeah NANIMO KAMO OSUTETE Eso fue sensual. Dios que hueva continuar con el modo historia. Oye esperano que te fuiste de la ciudad. Jeje, el modo historia sucede en el pasado. Ahora en este momento estamos en el futuro. O como explicas que esté ella en este canal. Ya me preguntaba quién era ella. Así que ya saben mis niños, todo relleno que sucede va a ser post apocalipsis. Si quieren saberlo no se pierdan el modo historia. ¿Qué mierda? Este fondo. Me recuerda a la cosa de las voces me hablan. Jeje creo que la voy a plagiar de nuevo. Muchachos tenemos que plagiar lo de las voces me hablan. Pero nos falta el avatar con vagina. Creo que al fin me van a necesitar. Yo me fresco. Yo voto por Nagasumi. ¿Qué? Esperen no que la mandamos a la papelera de reciclaje. Es que es la waifu del weón que edita los vídeos. Bueno empecemos con esta cosa más plagiada que tu hermana. Hola a todos soy un minish. Y yo un jesus y bendigo este vídeo. Ah 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 quiero destruir a toda la sociedad. Y yo un minish. Pero yo soy el principal. Soy el único que piensa que ese nombre se le ocurrió al weón que edita los vídeos mientras se hacía una paja jugando al minish cat. ¿Por qué tengo la voz de esperanza? Vale verga yo soy minish. Pero a mi no me quieren porque reemplace al wafle original. Perras por favor. Yo hice llegar a mi nish a 2000 suscriptores en su anterior canal. Ustedes ni siquiera llegan a los 300. Los suscriptores me valen verga. Bien que quieres tener un millón. Yo soy mi nish. Pero espera. Mierda no siento mis testículos ni mi pene. Puta el weón que tiene que castrar a sus avatares para que sean sus avatares femeninos. En mis tiempos estaban de moda los avatares femeninos y todos eran unos homosexuales. No como ahora que se creen machi... Yo mejor no digo nada. A perdón no te escuche. Debe ser porque tú eres el secundario, tú el desechado, y tú el castrado. Viejo eres tan cruel. ¿Por qué crees que puedes hacer eso? Además yo no entender inglés. Porque, yo soy un f***o humanitario. Mierda mierda mierda, sabía que este día llegaría, donde el jodido copyright me jodería, pero no creí que en forma de Illuminati. Ya me jodí, ya me jodí, ya me jodí. Y ahora que bicho le pico, un Illuminati le amenazó con joderle la computadora. Solo eso. Relajémonos y después consigues todo de nuevo. ¿Sabes cuánta paja me daría de nuevo conseguir todo? Pues hazlo vago de mierda, sabes que ya no puede ser original. No me subestimes. Pues haz lo que quieras. Dios, ¿cómo puedo ser original en esta ciudad que ni los fondos son míos? Oye niño, ¿quieres drogas? Se ve sano. ¿Qué mierda? ¿Aconse su madre? ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? ¡The world of Tokyo, tomane! Hola amigos, aquí les habla bodoke.png, a decirles que por eso las drogas son malas. ¿Qué creyeron que iba a decir algo más importante? Pues se equivocaron perras. ¡No! ¡No! Bien compas, necesito su ayuda Para crear el video mas original de toda youtube Y si haces un video analizando un video perturbador Hay demasiados videos Oye Minish creo que estas exagerando Dime Spiro si tienes alguna idea Echate la culpa Mierda Si haces un video bien pro Todos son pro en estos tiempos Si haces un video con ponies No quiero darme mas cancer del que tengo Jesus A mi no se me ocurre nada pero te bendigo Me vas a bendecir cuando te vea en el infierno Juntete eres el ultimo Si no me dices como ser original te vuelvo los sesos Este Ven como te diré Pos mejor me suicido Puta madre Estúpidos compas Solo sirven para rellenar el video Waaah demonios como quiere ese puto illuminati Que sea original si ni siquiera uso un avatar propio Esa cosa parece un virus Espera un virus Ahorita que lo pienso Bien después de un día intenso de trabajo Es hora de ver un poco de porno Pero que carajos Se ve legal Mierda Entonces era un jodido virus Creo que tengo la solución perfecta Bueno después de quemarme las neuronas Llegué a pensar que necesitaba crearme un nuevo avatar Uno tan original que se te va a caer el pene Te presento a circulitos Bien mientras esta distraido le voy a lanzar esto Esta wea cura cualquier pendejada I'm not a human virus I'm the ultimate virus created for the Illuminatis Say goodbye to your PC Se ha detectado una amenaza But you have asked I would not eliminate easily Diablos no entendí que paso Ah bueno Mierda y ahora que hago con circulitos Creo que lo mandaré a la papelera de reciclaje Como el video no tiene al marcianito le doy dislike